muy buena gente bienvenidos a 11 humanos justo estamos en semana de demos en steam y este juego era uno de los que tenía ganas de probar y resumo todo para ser más rápido el inicio del juego la verdad que es muy denso muy lineal mucho texto el tutorial no me gustó para nada honestamente pero luego cuando ya tenés tu base tenés armas empiezas a avanzar se pone muy interesante el juego si tenés mucho contenido para disfrutar hay voces hay muchísimo contenido la verdad que está muy bien si no lo probaste te animo a que lo pruebes está gratis en steam en esta semana si por esa semana de las demos y luego ya sale el mes próximo el juego completo sí así que sin más vueltas te recuerdo que te puedes suscribir al canal y espero tu opinión en los comentarios vamos al vídeo del día de hoy bueno empezamos el juego desde ahora gente 11 human vamos a entrar con daj si ahora sí ahora se pone interesante el asunto yo estoy acá estoy un poquito lejos de este sí pero te conviene a ir explorando ahí enter game por favor y cayendo lentamente está de noche tengo un mapa a la miércoles que es grande el mapa a ver hablado por el chat qué es esto a invitar ahora sí nos vemos donde miércoles es un amigo si en el mapa me ves de adviche si eso lo tenés que descubrir si te descubres la zona si que eso son todos entre nivel 1 y nivel 3 sí en el que yo estoy son todos nivel 11 nivel 15 para abajo claro estoy yo que es en la siguiente plica está en el mercado este que es market claro dice masher market ahí estoy yo pero estoy en la zona esa estoy un poquito más arriba no pasa nada se la hagamos se la hagamos qué onda con esto son bichos nivel 10 no sé a iguales sacó bastante alimentario creo si no es lo que están ahí son un nivel bajo no te nivel 10 acá dice que nivel 10 entonces te acercaste más para acá con qué me curo a con él la cosa esa qué raro nachher te tenés que re acercar a las cosas para que te aparezca el botón de poder ver da la la stardust flora que es esto dejaste loot acá a cosas perdidas de dash decía no sé dejaste ahí arriba vos estás por acá ah vos estás arriba ah me maté porque no sé no me puedo sacar eso crees que te mate no ya me morí pero no y donde respawneas en mi base ahí arriba anda en bola no tengo un pantalón eléctrico no acá se ve que estás en bola ¿cómo en bola? acá se ve que estás en bola ¿cómo se pone con la B larga? eh sí ponés la B larga y te ponés acá sí me deja bien trabajo me ha logrado 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 si accederlo a través de tu cradel cuando vos te bajás como que desaparece ah sí porque yo cuando venía recién caminando vi un loco que de repente apareció con la moto esperá que estoy matando a los de acá a ver si puedo lootear algo a ver tengo que activar algo viste que te aparece una misión en secundaria ahí la veo la violeta sí ah mirá es verdad bueno a mí me falta que dice abajo del todo qué bicho más extraño por favor ah controlar el gas ¿para qué es eso de controlar las cosas? activar ancla de grieta ¿cómo que me hice? ah ya entendí para qué es se pueden controlar las cosas ah sí viste agarrar así la cabeza a mí lo que me da paja es que no puedo craftear ¿se metió bajo una tierra? what the fuck mira acá hay una escalera invisible muerto es que parece el circulito porque si no me cuenta te da ¿qué onda con este? ¿no me da nada? ¿dónde está el boss? acá dentro ¿este es? sale la cabeza y tiré me mató me tenés que venir a revivir tenés 50 segundos para revivirme si no parés con la base estoy yendo estoy yendo es el primer año que muero ¿dónde estás? acá arriba arriba ¿no ve mi pica? acá no esto no sos vos arriba para conferencia ¿por dónde? me tiré en el ácido hay otro arma que me está pegando ¿se ve? ah la cabeza de él claro se saca la cabeza y la cabeza empieza a explotar pero si lo mato a él la cabeza pierde su poder me imagino no la cabeza sí uh la cabeza es re dura chabón a ver a las las machetas ven acá ataque especial toma y cómo se descreó un boss porque es más grande que los otros sí pero no me dio mucha cosa nada pues depende de los boss y ahora no tengo sonido los diálogos no tienen sonido bueno los diálogos puede pasar pero que no tenga sonido el juego totalmente no no el juego sí pero los diálogos no cuál es tu moto esta tengo que ir al cielo refugio dice dash vehicle ¿qué es refugio? cargar combustible a ver prende la moto a ver si puedo subirme espérate espera espera me parece que no no creo que no le puedo hacer ahí no si estamos a nivel bajo craftea graba graba está acá ¿no? es craftea consigui graba graba está acá en piedra bien ender urnase si si o sea que yo crafteo copper ingot ah te pide carbón bueno vamos a hacer unos cuantos de carboncito deformate 10 craftea copper ingot ok ahora cuando me dé a eso vamos a hacer el copper ingot desbloquea la munición 1 ¿quiere que me haga una pistola? munición 1 construye un gear workbench en el territorio para no puedo poner otro foundation me falta madera además de que es muy leído tienes muchas cosas para hacer en cuanto a historia del juego entre las misiones todo mira la cantidad de misiones que tienes tienes que completar un montón de misiones es todo muy lineal principalmente eso es todo muy lineal después me pasa de que el juego no termina de definirse si es pvp si es pve o sea para donde querés tirarlo ¿me entiendes? banco de trabajo ¿puedo hablar allí? para craftear mejores cosas si craftear craftear bueno tengo una pistola equipar como arma primaria vamos a tocar algo a ver como que lo veo como que es todo va siguiendo va siguiendo va siguiendo no entendés ni que estás haciendo está bien que está todo en inglés por eso no se entiende pero podría ser más dinámico el asunto el juego tiene mucho contenido está bueno para hacer para como está hecho no está mal pero me recuerda mucho al undown el tema de estar hablando de tener que hacer las misiones ojo capaz que me equivoco después de repente la pega es el juego del año y yo quedé todo equivocado después de pasar consigue la motocicleta bien tengo una motocicleta te va a estar a caer una dag oh yeah this looks like it'll be fun to ride uh lo materializa re bien a ver cómo es la moto drive esto es muy olvidate que me manda por el medio puedo acceder a esta cosa eso es lo máximo que levanta no puede ser r bocina n luces estoy dando con el control con el shift y no levanta más velocidad ah tiene que mejorar la moto lo que que acá tengo que encontrar no tienes permiso de construcción acá si server verification in progress explora el interior del rotten man ojo que dice que hay pul- hay ojo se pudrió que tengo que hacer con esto investigar no me digas que es un boss oh me está jodiendo no no what una ametralladora el loco mira mal que estaba la camneta listo bajamo y que me das que le puedo atacar cada vez que quiere este claro por eso te digo te da acceso a silos con voces a eso justamente te digo para poder para poder tener acceso acá para poder saber dónde están los voces te da armas y tecnologías porque acá me dice que lo podía activar de vuelta acá a ver si yo vengo acá seguramente lo activo de vuelta porque me dice otra vez investigar gusanos grises que gusanos grises estos ah ahí voy entendiendo ahí lo voy entendiendo no tiene voces mystical crate ¿dónde está? allá arriba debe estar y esto qué onda bueno cayó de una no vi que estaba eso no vi que estaba eso esto no creo que sea esto volvora este ahora sí ah qué te pasa los mata super fácil hay que haber algo no podía haber un juego de supervivencia sin araña siempre tiene que meter ese bicho feo weapon crate me falta uno más el game tengo una idea es no le digas que ponga eso yo estoy avanzando un poco como para mostrar cómo es el juego las armas y demás pero no no te voy a meter el juego no está mal ahora este punto que ya llegué yo ya está entretenido está bueno se puso lindo el juego pero lleva tiempo a hacer todo no está mal mirá 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 eso me parece que me metí con alguien equivocado me parece que no era para mi nivel todavía hoy no la conciencia hoy tío pensé que iba a ser más fácil no le estoy sacando nada no le saco nada tiene puntos débiles ok 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 que querés bobo pesado como que estoy hambriendo matarlo 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 Toma, lo vencí ¿Qué querés vos? Listo ¿Esto era un boss posta o no? No, no estuvo mal Buena pelea Eso que miércoles No, no, no ¿Cuántos bichos raros que hay? No, 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 no Esto, headshot Toma Igual yo en vez de hacer todo esto podría pasar así tranquilamente Y si Estoy en una de las torres de las entidades ¿Es un jefe esto? Bueno ¿Qué pasó? Creo que se buggeó No me deja poner ni Me mandan a poner su sitio en sí mal No me deja ni poner escape Nada, se re buggeó mal Ahora sí cargó Level 10 Ah, es este Yo pensé que era el de allá Esto sí es una pelea más viola Este es como el de antes Si le das que ellos le sacas más Che, pero no le estoy sacando nada No le estoy sacando nada Re poco le estoy sacando mal Le he probado una cosa Toma Toma Le prendí fuego Me la aguanto solo, papá Oh, qué hizo Así sí está bueno Este boss me gustó Este está bueno Está bastante heavy Está bastante heavy Inmune dice ¿Por qué? ¿Por qué inmune? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya está Mirá Hija de tu madre ¡Vamos! Ahora sí Pero podría haber usado eso para pegarle a él también Ahí volvió Ahí está ¡Suelta el arma! No la suelta Ahí está ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Seguramente ¡No! ... invertedía y del medio cuando te tiran a motiles dale que te mato para ustedes loco no sé qué miércoles me dio me dio un montón de cosas me supongo que ahí me voy de la ducha no firmar era una dungeon mira me lo bajé yo solo un nivel 10 loco no sé si lo jugaría en pvp lo jugaría más en pv o sea más más de jugar con amigos o en un solo jugador así me entendés yo no jugaría más ese estilo de tipo de juego pero el juego está bien a ver las peleas están buenas el loot está bueno la construcción está buena está mal el tema lo arruina la introducción la del tutorial es horrible lo voy a destacar es el tutorial horrible la primera parte es muy densa tendría que ser mucho más dinámica más rápida pero el juego está muy bueno eso es todo por ahora gente muchas gracias por mirar si te gusta lo que ves por favor suscríbete nos vemos chau